Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a un video nuevo y bienvenidos a este vlog más Aquí estoy acompañada de mi bebé Liz Marie, dile hola, dile hola mami Hola Dile hola vlog Hola vlog ¿Cómo están? Bien Bien Hola 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 Aquí estamos, que vamos a estar enseñándoles una receta riquísima de unos muffins Supuestamente son para niños, pero pues si ustedes les gustan también se lo pueden comer Pero sí, vamos a empezar de una vez con la receta Ok, aquí está la chef Liz Marie Dile hola Hola Dile voy a estar haciendo unos muffins Unos muffins Unos muffins de banana Muy bien Bien, y lo primero que vamos a necesitar va a ser avena Hola Dile avena Dile dos 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 tazas de avena Vamos a ponerla aquí Ayúdame Ayúdame No, ok No, ok No, ok No, ok Wow Que lindo Esta receta es súper fácil Son unos deliciosos muffins para nuestros peques de la casa Es súper fácil de hacer, me encanta porque todo se agrega en la licuadora y ya está Así que lo primero son dos tazas de avena También vamos a necesitar ¿Saben qué? Primero vamos a moler esta avenita y luego continuamos con los siguientes ingredientes Liz Marie le tiene miedo a la licuadora Una taza de banana Una taza de banana Pero no te la cómoda es para la receta ok esta chef se come los ingredientes señores 6 onzas de leche rica banana yo la medí señores en uno de los biberones de Liz Marie 6 onzas de leche 2 huevos cuenta 1 ay no puedo abrirlo opa que es huevo que es el que oh cuchara sin cuchara muy bien y vamos a necesitar un tercio de maple syrup así maple syrup vamos a agregarle un tercio yo literal compré esto solamente para receta todo lo demás lo tenía un tercio de maple syrup vamos a necesitar una teaspoon una cucharadita de baking soda y lo mismo de extracto de vainilla y por último vamos a necesitar canela una cucharadita de canela uy bueno ok esto estaba mal cerrado ok yo lo voy a agregar así yo creo que así ya es una cucharadita a quien no le gusta la canela así que wow y ya está ahora vamos a llevar esto a mezclar otra vez los dejo con Liz Marie si ok aquí ya tenemos nuestra mezcla lista así que vamos a estar poniéndola acá ya tengo aquí esto engrasadito así que vamos a ver para cuántos nos da 2 3 4 5 6 7 8 9 muy bien yo simplemente le he hecho un poquito de este spray las que han visto mis recetas saben que siempre tengo ese ok ahora vamos 10 12 11 7 12 oh wow me dio para todos muy bien y para el toque final le vamos a estar agregando chocolate chips por arribita vamos a ver si mi ayudante me puede ayudar con esto vamos a agregarle simplemente unas cuantas así por arriba esto es opcional no es necesario hacerlo si quieren hacerlo más bajo en calorías y azúcar que bueno no tiene azúcar pero digo las chocolate chips lo pueden comprar del chocolate negro pero pues está bien está bien porque solamente es lo único que le están agregando lo demás es avena canela banana le quieres poner tú 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 sí sí ponle opa ok muy bien ok 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 ahora el horno a 375 grados por 20 minutos y en breve nos vemos Liz Marie ¿cómo estás hoy? ¿cómo estás? bien bien ¿y cuántos años tú tienes? dos ¿cuántos años tienes? dos dos ya cumpliste dos así dos dos muy bien y tú puedes contar en inglés vamos a contar en inglés one mami dame two two three four four five five six muy bien Liz Marie y ahora vamos a contar en español vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho ocho nueve nueve diez diez once doce doce trece catorce catorce cince quince quince dieciséis quince diecisiete veinte ocho dieciocho diecinueve diecinueve veinte veinte muy bien y una preguntita muy seria de quién tú eres mami de mami muy bien gracias mamá de nada mi amor y vamos a ver qué color es este verde pero dile al micrófono qué color es verde verde y qué color es este rojo rojo y qué color es este rosa rosa y este esta violeta muy bien y qué color es este azul azul y qué color es este alol marrón y qué color es este color no blanco negro 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 y qué color es este blanco 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 muy bien bravo bravo lismarie vamos a cantar una canción canta qué vas a cantar plin plin el payaso plin plin el payaso plin plin chai y se pinchó la nariz y con un estornudo y hizo h y muy bien bravo muchas gracias señorita lismarie por su entrevista y su colaboración en el vídeo de hoy Se lo agradezaremos toda la vida Huele a ajo Huele a ajo De nada Y bueno, estamos esperando A que este Los muffins ¿Qué pasó mamá? No, no, no ¿El qué? No, no, no ¿Qué es? Que se cayó tu micrófono Oh padre, no, 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 no En fin Yo ahora voy a recoger Todo esto mientras están los muffins Y Liz Marie juega ahí Miren que cosa más hermosa Así que sí Vamos a sacar Todos los trastes limpios De acá para ir poniendo Ya los que Están Sucios Eso Es algo que se hace Todas Las Mañanas Y pues Acordarme De desayunar algo Antes De que la señorita Melanie Despierte Así que sí Vamos A esto Hace días Que quería limpiar Esto aquí Porque la verdad Que está Hecho un desastre Así que vamos A hacer Eso rapidito Que está Algo Deer 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 Mándenme su dirección Porque Liz Marie le quiere mandar un regalito Son los terribles dos Que han llegado aquí a mi casa para quedarse Y ya no lo queremos aquí Así que le vamos a mandar un regalito Para su casa Así que por favor al inbox de mi Instagram Estoy como arroba y me los meuri Me lo pone un comentario por aquí Pero Liz Marie le va a mandar ese regalito navideño Porque aquí mi amor ya no queremos A los terribles dos, ¿verdad que no? ¿No? Así también cuando hago esta pequeña limpieza Pues también me doy cuenta Que hay cositas como esto Que está completamente vacío Y lo que está Es ocupando espacio Así que pues Y ahora vamos a tomar ese potecito Y limpiar esto Esta niña se ha caído ya dos veces Y ya están los muffins Así quedaron los muffins Miren que ricura Está un poquito caliente Voy a sacar dos Salen súper fáciles Pero voy a sacar Para que Liz Marie se coma uno Y nos ve Nos diga cómo están Ella ya se lo está saboreando Antes de Vamos a dejarlo enfriar un poquito Pero lo voy a sacar ahí Para que se enfríe más rápido Esta torrecita Está súper chula Ella siempre siempre Quería estar ayudándome Si me siguen por Instagram Ustedes saben que Un día estábamos haciendo Un bizcocho Pues yo la tenía Hincada En esto Y otro día Que tratamos de hacer otra cosa Ella pues al ser tan inquieta Se cayó Así que Hace mucho que quería comprarme Esta torrecita Y ya luego de este pequeño accidente Pues ya Decidimos mejor comprársela Porque ella me encanta Estar aquí arriba Cuando yo estoy cocinando Y ayudándome Y pues así Ella está Segura Tiene varios niveles Como pueden ver Se lo pueden comprar a sus bebés Desde que pues se paran Desde que tienen un año Porque lo pueden poner más para arriba Y así sucesivamente La compré Por Amazon La voy a agregar a mi Amazon list Por si les interesa Ya saben que el link Va a estar en mi descripción Pero si está chulísima Porque así también Pueden hacer muchísimas Actividades con ellos Aquí en la isla O ella le encanta También ayudarme O mirarme cuando estoy Lavando los biberones De su hermanita Entonces siempre También la pueden poner Aquí para que me acompañe Mientras lavo los trastes Pero si Está caliente mami Sopla lo que está caliente Cómetelo mami Cómetelo Qué rico No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O? ¿O? ¿Y? ¿Foy? ¿Qué? ¿Foy? 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 ¿Cuatro? ¿Foy que tu? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Melani! ¡H gratificando! Un saludo No vas a un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta aquí les voy a dejar este video, espero de verdad que les haya gustado, no olviden de suscribirse, dejar sus deditos arriba, sus comentarios en la parte de abajo, los quiero un montón y nos vemos en la próxima y feliz navidad. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!